Hola que tal, los saludo les habla Angelo Rico, director de Experium.es En esta oportunidad quiero compartir cuatro fantásticos consejos de un gran empresario de los Estados Unidos Este empresario se llama Grand Cardone, Cardone es dueño de algunas grandes empresas pero especialmente es reconocido por su elevada exposición a las redes sociales Cardone ha tenido éxito en los negocios, especialmente en los negocios inmobiliarios y también en las inversiones en algunas compañías tecnológicas También se le conoce por haber escrito algunos fantásticos libros, especialmente que tienen que ver con las ventas Especialmente recomiendo la lectura de un libro suyo que leí recientemente y que se llama Vendes o Vendes Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida Este libro es fantástico, por favor se lo tienen que leer Pero el objetivo principal de este video es compartir cuatro consejos que Cardone escribió pensando en los jóvenes Con el objetivo principal de que estos puedan lograr con una mayor velocidad sus sueños, sus metas y sus objetivos En ese sentido compartiremos de manera íntegra y literal un artículo escrito por Cardone en el cual ofrece estos consejos Por favor no te los pierdas y llega hasta el final, así que comenzamos Escribe Cardone lo siguiente Han pasado más de 40 años desde que me gradué de la escuela secundaria Y muchas cosas han cambiado desde entonces Soy mayor, más sabio, más rico y mucho más exitoso Construí un negocio multimillonario y soy el CEO de 7 compañías privadas Pero siempre habrá espacio para mejorar incluso a mis 61 años Pero para lograr esto es importante reconocer cuáles fueron los errores pasados y aprender de ellos Mirando hacia atrás a mis 20 años Había tanto que no sabía sobre el dinero Con lo poco que ganaba desperdicié mis inicios en cosas inútiles Que no me beneficiaron en absoluto Y estas son las cuatro cosas principales En las que me arrepiento de haber gastado mi tiempo y mi dinero Y son las siguientes La primera de ellas es drogas y alcohol Si pudiera retroceder en el tiempo me diría a mi yo más joven Tu educación no se detiene después de la universidad Después de graduarme de la escuela secundaria Me obsesioné con todas las cosas equivocadas Gasté dinero en drogas y alcohol E incluso desarrollé un problema de adicción Debería haber estado gastando ese dinero valioso En cosas que me ayudarían a desarrollar nuevas habilidades Adquirir conocimientos y hacer conexiones poderosas En el mundo real un diploma de la escuela secundaria es completamente inútil Y un título universitario no te llevará muy lejos Si no posees las habilidades adecuadas para mantenerte al día con el mercado Invertir en ti mismo solo te hará más valioso Y aumentará tu potencial de ganancias Pero no me di cuenta de nada de esto hasta mucho más tarde A los 25 años gasté mis últimos 3 mil dólares En un programa de audio que me enseñó sobre ventas Y de cómo cerrar tratos Honestamente puedo decir que la inversión y el compromiso De ir todo incluido son las razones de mi éxito actual Y hasta aquí un breve paréntesis Dedicar tu tiempo y dedicar tu dinero A fomentar adicciones como las drogas y el alcohol Son el peligro de desviarte completamente del camino Son el peligro de no lograr nunca tus metas Nunca tus sueños y nunca tus objetivos Son el peligro de convertirte en un ser humano mediocre En un ser humano que es visto con pesar En un ser humano que va hacia ninguna parte En un ser humano que ha desperdiciado completamente su potencial La segunda sugerencia que hace Cardone Hace referencia a los viajes y dice lo siguiente Kevin O'Leary dice que tomar un año sabático para viajar Es una mala idea Y no podría estar más de acuerdo Me tomé tanto tiempo libre al principio de mi carrera empresarial Que casi me descarriló También gastaba dinero que no tenía en pasajes aéreos, hoteles y comida Muchos millennials de hoy e incluso muchos centennials de hoy Se encuentran en una posición similar Tienen la necesidad de viajar porque no tienen ningún propósito en el trabajo Su trabajo no les apasiona y no les gusta Y en este sentido creen que el tiempo libre Les ayudará a encontrar ese algo que falta en sus carreras y en sus vidas Cuando no sabes lo que deberías hacer Es fácil dejar la vida en espera, en pausa Ir de mochila, quedarte en albergues y comer porquerías No estoy diciendo que no puedas tomarte un tiempo libre Ya que hoy puedo viajar por el mundo en mi propio avión privado Pero esto lo puedo hacer Porque en última instancia Decidí trabajar duro, muy duro Obsérvese con un propósito claro y definido Y verá que sus planes de viaje pueden esperar El consuelo es el enemigo número uno de la abundancia No permitas que un boleto de 800 dólares a Europa Te impida conseguir la libertad El tercer consejo de Cardone hace referencia a dormir Y dice lo siguiente Cuando eres joven es fácil ser perezoso y no sentirte culpable por ello Pero adivinen qué El rico y el exitoso para poder dormir bien por la noche No duerme bien en el día Uno de mis mayores lamentos fue no aprovechar todas las horas que tiene el día Me permití sentirme contento cuando debería haber trazado mis objetivos Y descubrir a continuación cómo lograrlos Si me hubiera dado cuenta de todo mi potencial cuando tenía 20 años Habría logrado mi primer millón mucho tiempo antes Que no te importe que todos los demás en sus 20 años duerman como si fueran ricos Deberías levantarte al amanecer La velocidad es poder Y cuando eres joven la paciencia no es una virtud El mercado de hoy está cambiando a la velocidad de la luz Por lo que debes ser ágil para salir adelante Aquí de lo que Cardone está hablando es de la ley del ya Cualquier cosa que sea tu propósito en la vida Debes comenzarla ya Inmediatamente Sin esperar a estar preparado o a tener dinero Y el cuarto consejo de Gran Cardone Tiene que ver con estar demasiado cómodo en tu trabajo Perdí la mitad de mis 20 años trabajando En trabajos mal pagados que no me desafiaban a crecer Y a desarrollar habilidades valiosas No estoy diciendo que los empleos mal pagados sean malos A veces hay que empezar con un salario más bajo Pero estar contento y sin estar desarrollando tu potencial No te hará exitoso en la vida Solía trabajar en McDonald's ganando 7 dólares la hora Para mí era simplemente una forma de ganar dinero Pero para el tipo que trabaja a mi lado Una forma de aprender el negocio Y un día abrir 100 franquicias como esa El por qué es importante para ti No sabía mi por qué Así que esencialmente estaba perdiendo el tiempo Mi compañero de trabajo no estaba perdiendo el tiempo Debes preguntarte constantemente ¿Cómo puedo ganar más dinero? Podría significar solicitar un aumento de sueldo Cambiar hacia un nuevo trabajo con un mayor salario O asumir un ajetreo lateral o nuevos desafíos Debes convertirte en un fanático del dinero La aceptación de la idea de que 8 horas invertidas en tu trabajo es suficiente Independientemente de tu posición financiera Es un malentendido de proporciones épicas Muy bien, espero que estas ideas de Grant Cardone sean de valor para ti Tanto como lo han sido para mí Afortunadamente tuve acceso a ellas temprano en mi vida Y por ese motivo puede comenzar a visualizar lo que podía lograr Puede comenzar a trabajar de manera temprana en mis proyectos Puede comenzar a trabajar después de mi horario de oficina Después de mi horario de trabajo En mis propias iniciativas, en mis propios sueños y en mis propios objetivos Desde temprana edad Debes comenzar a combinar Tus obligaciones académicas e incluso tus obligaciones laborales Con el desarrollo de aquellos conocimientos y de aquellas habilidades Que te permitirán convertirte en un ser humano superior Que te permitirá subir tus estándares Que te permitirá subir tus ingresos hasta el nivel de tus sueños Que te permitirá soñar más, hacer más, construir más Expandirte más, ser más valioso, ayudar más Recuerda siempre esto Entre más rápido comienzas, más rápido lo logras Entre más rápido comienzas, más rápido terminas Entre más rápido inicias tu camino hacia la libertad financiera Más rápido en tu vida serás libre financieramente Si este video te ha parecido valioso Como siempre, pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales Como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter Si eres nuevo en nuestro canal No olvides realizar dos cosas La primera de ellas, suscríbete a él Y la segunda, haz clic en la campana Para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones Recuerda también que si tienes algún tema que tenga que ver Con las finanzas personales, con los negocios O con el emprendimiento Escríbelo abajo en los comentarios Leemos todos los comentarios Y de esta forma ayudarás a crecer esta comunidad Y recuerda también realizar nuestro curso básico gratis Para aprender a invertir en bolsa Encontrarás un link debajo de este video Es totalmente gratuito Y el seminario es fantástico Me despido Muchas gracias por tu atención Y nos vemos en un próximo Si eres nuevo en nuestro canal Suscríbete de este lado Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido Haz clic de este lado La gente nos llama Y la gente hace una pendeja Cuando los otros están al lado No quieren estar al lado Gracias por ver el video